buenos días mis amores samuel este gran hombre dijo falta alguien más de tus hijos sus hermanos de los hijos de isaí dijeron que no que no sea falta nadie que el que estaron de menos de muchachos que estaba por ello era un cazador un pastor de ovejas y estaba la mesa servida habían los más aries allí y el profeta samuel dijo que no se sirviera la mesa que no hasta que llegara y se vieran a él cuando lo vio dijo este es el muchacho así que así que no nos detengamos si esa mesa está servida para nosotros si estamos en el plan agradable bueno perfecto de dios mire nadie prueba un manjar de esa mesa no sirven la mesa hasta que nosotros lleguemos como tal porque hemos sido elegidos para ganar de cosas dios te bendiga amén